Este 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Flamenco, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010. En Sevilla se ha querido celebrar de una manera especial en un colegio público. ¿Quieren verlo? A compás de Soleá, los alumnos de quinto y sexto curso de primaria del Colegio Manuel Sirot están aprendiendo música este curso, mediante la utilización del flamenco como un recurso educativo más. Creemos que Sevilla, sin duda cuna del flamenco, tiene que apostar por el flamenco, tiene que seguir apostando por el flamenco como un motor económico de la cultura de la ciudad. Solo lo que se conoce se aprecia, se quiere, y por eso creemos que hay que darlo a conocer, que hay que profundizar sobre él, sobre los sentimientos, sobre las personas que se dedican a ello, y de ahí saldrán las vocaciones, saldrá la cantera, también para que esto se acabe, bueno, pues de alguna manera, extendiendo como una mancha de aceite de manera normal en la ciudad. Por eso, en esta última edición, la Bienal de Flamenco decidió implicar a los más pequeños, llevando a los patios de algunos centros educativos el tradicional juego de la rayuela, pero con algo más de ritmo. Una experiencia a la que ni siquiera la cantaora Rocío Márquez se ha podido resistir. La celebración del Día Internacional del Flamenco, con estos alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Sirod del Distrito Macarena, no es casualidad, en este centro, el flamenco forma parte de los recursos educativos y del propio sistema curricular que aprenden aquí los alumnos y alumnas. Con nosotros está la directora del centro, María Luisa Ferreira. María Luisa, ¿cómo surgió la idea de introducir el flamenco como parte de la asignatura en música? Bueno, pues porque, para empezar, estamos en Andalucía, comunidad autónoma pionera en el flamenco, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además nosotros ponemos mucho empeño en febrero en celebrar el Día de Andalucía. Evidentemente, el flamenco es pilar fundamental. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues curricularmente el profesor de música lo tiene en su programación. Entonces, hoy lo único que hemos hecho ha sido adelantar alguna actividad de esa programación de febrero y adelantarla a noviembre para poder conmemorar este día. Ese profesor, que es Joaquín García. Joaquín, decía el alcalde en su intervención, en las palabras que le dirigía a los niños y niñas, a través del flamenco se pueden aprender muchas cosas. ¿Da fe de ello? Efectivamente. Bueno, como ha dicho María, adelantado, teníamos planteado una serie de actividades para el mes de febrero, pero hoy, como es el Día Internacional del Flamenco, pues nada, hemos desarrollado, gracias a la Bienal, el tema de la rayuela flamenca y demás. Y durante esta semana, pues los alumnos, la verdad es que han estado súper motivados y con ganas de, buscándome por los pasillos, profe, ¿cuándo vamos a practicar? ¿Cuándo vamos a continuar con la clase? La verdad que es un elemento muy, muy motivador el flamenco, y más en esta tierra, como dice María. Estamos en Sevilla, en Andalucía, y la verdad que solo ha sido el comienzo, vamos a por más. Pero no es fácil de aprender el flamenco, Joaquín. ¿Cómo se consigue despertar el interés de los niños y niñas en torno a él? Porque es complicado. Bueno, aquí en el centro partimos de la base que hay alumnados, y es verdad que hay alumnados que están por las tardes aprendiendo a baile, están en academias privadas, alumnos que estén aprendiendo a cantar, no. Que no es complicado. Sería complicado en otra comunidad autónoma, pero en Andalucía para nada es complicado que los niños tengan esa inquietud por el flamenco. En casa seguro que escuchan a sus padres, tienen discos, tienen CDs, y para nada es algo complicado. Casi se nace en esta tierra con compás, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, la verdad que el corazón lleva un ritmo que, si lo tenemos en cuenta, pues sería un palo más el flamenco, el ritmo del corazón, los pulsos del corazón. Para seguir aprendiendo en esta causa y a través del flamenco, María Luisa, entiendo que todavía harían falta más recursos. En tu caso, como responsable de este centro educativo. ¿Algo que solicitar a la Administración Pública para que se pueda seguir trabajando con más recursos todavía por fomentar el flamenco? No voy a negar que las necesidades de recursos son amplias y variadas. Evidentemente podría hacer un listado, pero me parece que no es el momento de tener que enumerarlo todo, ¿no? Con lo cual yo ya me pondré en contacto con la Administración Educativa competente para que nos echen una mano. Pero es verdad que yo hay una cosa que tengo clara. Aquí muchas cosas salen del voluntarismo de los docentes. Y aquí salen porque la gente aporta muchísimas horas personales, muchísimo trabajo, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lo exprimimos al 100%. De todas maneras, nunca está de más decir dos o tres cosas que vendrían bien. En esta ocasión, bueno, se ha dibujado esa rayuela que a través del juego, quizás es la manera más sencilla de aprender este tipo de cuestiones, pues no sé, igual un poquito de instrumentos, un poquito de... Justo, se lo iba a decir, y que como estamos con el Día del Flamenco y el profesor de Música, y esto está enfocado a esto, sí que es verdad que nos harían falta recursos materiales de música. Por ejemplo, teníamos dos cajones flamencos, uno se estropeó, faltan castañuelas, no tenemos guitarras... Es decir, que una dotación de música medianamente potente para enseñar el flamenco sí es necesaria. Al final, los discursos oficiales se tienen que traducir en acciones. Bueno, muchísimas gracias a los dos, enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando. Bueno, imagino que el broche de oro que ha puesto Rocío Márquez en este día de hoy ha ilusionado especialmente a los niños. Es maravilloso, no solo el broche de oro que ella pone con su presencia y con su arte, sino además la cercanía a la humanidad y su ofrecimiento posterior de manera altruista y de manera individual, sin necesidad de medios, que se ha ofrecido para venir al centro, a hacer actividades con nosotros, con lo cual solo tengo palabras positivas y de agradecimiento para Rocío. Vamos a intentar rescatarla para que nos cuente también cómo ha sido su experiencia. Como han podido comprobar los alumnos y alumnas de este colegio, Manuel Sirot han sido tan generosos que en lugar de pedirle a Rocío Márquez que se arrancará ella, ellos mismos han sido los que se han arrancado y es la cantadora la que tiene que decir. ¿Cómo lo hacen, Rocío? Me ha encantado. A mí la naturalidad de ellos no es lo que hablábamos antes, que sientan esa cercanía con el flamenco y que no sientan esa brecha como algo lejano, como algo de otra edad, sino que lo vean algo suyo y algo que todos los días, en cualquier ratito, puede surgir y les puede animar y pueden vivirlo. Rocío, si en tu tiempo estudiante hubieran existido este tipo de iniciativas allá donde estudiabas hubiera sido mucho más cómodo, ¿no? Bueno, a mí me hubiera encantado. Es verdad que yo cada vez que veo este tipo de proyectos y de iniciativas me entra un poquillo de envidia de decir que me hubiera gustado a mí estar en un salado de esto, porque es muy divertido, ¿no? Con el teje, son propuestas muy bonitas y que lo acercan de una manera monatura, que yo creo que eso es lo que hay que intentar, ¿no? Y aprovechar todos los momentos que tenemos a lo largo del año pues para que ellos se echen para adelante por ellos mismos, ¿no? Es verdad que un poquito de envidia me da. Bueno, este ayuda a que el flamenco no se pierda, sino que la cantera continúe, que es lo importante. Sí, sí, y además no solo que ellos lo sientan como que lo pueden hacer, sino también como oyentes, ¿no? Que se sientan parte del espectáculo como oyentes porque en el flamenco es súper importante, ¿no? Lo que te puede animar un ole a tiempo y unas palmas a tiempo, ¿no? Entonces, pues que ellos se sientan parte del mismo y les entre ganas de participar es principal, ¿no? Y encima haberse aplaudido por una cantadora ya consagrada, premio Giraldillo a la innovación en esta última bienal, bueno, pues para ellos ha sido espectacular. Para mí también, ¿eh? Para mí ha sido un regalazo, para mí escucharlos y poder hablar con ellos y poder ver qué les motiva y qué les acerca el flamenco. Incluso pienso que todo este tipo de proyectos puede ser un punto de partida pues para otros encuentros, para... O sea, pues yo por mi parte me presto, ¿no? Porque pienso que es bonito y además ellos están tan receptivos y con tanta ilusión que te la transmiten. Al final uno siempre piensa que va a dar algo en este tipo de cosas y al final lo que hace es recibir, ¿no? Es curioso porque se invierte en los papeles. Cristóbal, en ese ánimo de continuar con esta labor, ¿este no va a ser el único centro o uno de los pocos centros que ahora mismo en Sevilla tengan en un futuro Rayuela Flamenca, ¿no? No, todo lo contrario. Hemos creado en el equipo de Bienal una plantilla y un tutorial y ya todos los colegios de Sevilla desde estos momentos van a poder descargarse esta plantilla y este tutorial para que en los patios los niños puedan disfrutar de esta iniciativa que fue muy original con respecto a la campaña de Street Marketing que diseñamos este año en la Bienal y que van a poder hacer el compás por Soleá y lo único que nos hace es motivarnos para seguir teniendo iniciativas de esta manera que lo que hacen es un acercamiento al público general y al sevillano de pie que era uno de los objetivos que teníamos nosotros en la edición de este año que en la Bienal el flamenco está en cualquier parte y yo creo que nadie ha pasado desapercibido de esta acción y son muchas las fotos y los comentarios que nos han hecho en los que nos explicaban que habían hecho esta rayuela o teje a compás por Soleá o multitud de sevillanos. ¿Podría cruzar las fronteras de Sevilla? Sí, ya lo ha cruzado, ya lo ha cruzado ya hay algunos países con los que nosotros colaboramos y toda Andalucía que ya nos están pidiendo estas plantillas porque creo que es de tal originalidad la idea que de una manera muy sencilla y con algo tan sencillo como es un juego que todos los que hemos vivido en nuestra infancia que esos juegos se están perdiendo, que los recuperemos a través de algo tan original como es el flamenco y que sirva de motor educativo para que los niños de una manera u otra vivan y sientan algo que no identifica creo que es algo tan original que en cualquier rinconcito del mundo ya nos lo están pidiendo esta iniciativa para hacerla y a la misma vez cumplir un segundo objetivo y es promocionar y difundir la Bienal tanto durante los 25 días que sucede el festival como a lo largo de todo el año Igual hay que ir inventando más plantillas con otro tipo de compás, ¿no? e ir metiendo los distintos palos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer es la iniciativa de seguir diseñando juegos que nos recuerden maneras originales de conocer el flamenco y tenemos ese abanico tan amplio de palos en el flamenco que a lo mejor la siguiente es proponerle a Rocío que nos haga un juego por un forfandango de Huelva y que de esa manera convertirlo en otra iniciativa en otra iniciativa original para Bienal 365 o para la edición número 20 de la Bienal que tendremos en el 2018 Ella recoge el guante ¿y cómo sonaría ese compás de fandango si no es mucho pedir, Rocío? Pues es un 3x4 A lo mejor podríamos jugar con los nudillos, ¿no? Necesitaría algo, una superficie dura para poder hacer aquí, ¿no? Este movimiento pero es un 3x4 Yo creo que para los niños quizás es de los más cercanos y de los más sencillos por eso mismo porque no es compuesto, ¿no? Los demás compuestos, por ejemplo, el que hemos hecho hoy el de Bulería o Soleá o Alegría todo este tipo de compás al ser compuesto puede tener un poquito más de dificultad pero tanto el de fandango, ¿no? Un 3x4 como cualquiera de 4x4 como los tangos porque son compases simples probablemente sea más sencillo para ellos así que quizás si dividimos por etapas pues podemos acercarnos a los más pequeños con los simples o con fandango o por tango y a los más mayorcitos pues ya en algún compás de 12 Los flamencos artistas siempre comprometidos con el arte y la cultura y si es como hoy para seguir fomentando este patrimonio que es inmaterial pero de toda la humanidad es de agradecer el temprano y el lo que quiero ¡Ahora es lo que quiero! ¡Ahora es lo que puedo projecting! es lo que quiero Astro